... Saludos, sean bienvenidos a esta edición informativa en la que vamos a destacarle las principales noticias en la provincia de Málaga en este martes 12 de marzo. Comenzamos con el consejero de Sostenibilidad y Medio Ambiente de la Junta de Andalucía que ha valorado las consecuencias directas de la falta de lluvias que está causando en nuestra economía. Las precipitaciones de estos días han permitido ganar a nuestros embalses 312 hectómetros cúbicos en toda la región, por lo que se sitúan por encima del 28% de su capacidad. Eso sin duda es una muy buena noticia, una muy buena noticia por la que nosotros nos alegramos especialmente, pero por mucho que llueva a lo largo de las próximas semanas sabemos que la solución a este problema, que es un problema ya estructural, pasa necesariamente por la infraestructura hidráulica, pasa por la obra hidráulica. No podemos perder de vista de que sigue habiendo mucha menos agua embalsada de la que teníamos, por ejemplo, el año pasado, en esta misma semana. En concreto, 217 hectómetros cúbicos menos. Pues la última borrasca ha aliviado la falta de agua en los pantanos, que han sumado 10 hectómetros cúbicos esta semana en la provincia de Málaga. Los siete embalses almacenan casi 108 hectómetros cúbicos. Han ganado todos agua excepto el limonero. El equivalente al consumo, además, de dos meses. Aunque esta semana apenas hay previsión de lluvias, AMET espera que el mes de marzo presente las precipitaciones habituales o incluso sea más lluvioso que la media. Aún así, la situación hídrica de la provincia está aún lejos de ser óptima y continúa marcada por la sequía. Los poderes públicos piden no bajar la guardia y recuerdan que prácticamente toda la provincia está en situación de escasez grave, lo que limita el consumo por habitante y día a 160 litros. También a la reducción de la presión en la red de suministro. Alcer va a llevar a cabo el próximo 14 de marzo un pasacalles por la conmemoración del Día Mundial del Riñón. La prevención y hábitos de vida saludables son los principales consejos para evitar enfermedades renales. Bajo el lema Salud Renal para Todos, garantizando la igualdad en el acceso a la asistencia sanitaria, Alcer comemora el Día Mundial del Riñón, una efeméride que pone el foco en visibilizar la enfermedad renal crónica y la necesidad de su prevención. Con el lema Salud Renal para Todos, promoviendo la igualdad en el acceso de la atención sanitaria, incidiendo en la necesidad de garantizar la igualdad y un acceso equitativo a los recursos sociosanitarios y tratamientos renales para las personas con enfermedad renal crónica, independientemente del lugar donde resida. Durante esta semana se instalarán mesas informativas por la provincia y se iluminarán edificios emblemáticos de Málaga. El colofón será el pasacalles previsto para el jueves 14, que se iniciará a las 6 de la tarde en la Plaza de la Constitución y finalizará al inicio de callelarios acompañados de la batucada Samba Guadarrío. Allí se realizará la lectura del manifiesto. Es una patología que en estadios iniciales presenta un síntoma poco reconocible y que cuenta un frío infradiagnóstico que supera el 40%. De ahí la importancia de realizar con mayor esfuerzo las etapas previas a la enfermedad renal. Es decir, una prevención y diagnóstico precoz aunando la colaboración de la atención primaria y otras estrategias que mejoren el tratamiento y la calidad de vida de las personas con enfermedad renal. Las enfermeras de los quirófanos de urgencia del Hospital Clínico de Málaga anuncian que van a ir a la huelga. Alertan que el gerente, de manera reiterada, pone en riesgo la atención quirúrgica del centro. El sindicato de enfermería anuncia huelga en el Hospital Clínico hasta que la gerencia del centro dé una solución que garantice la seguridad, tanto de los pacientes como de los propios profesionales que trabajan en el centro hospitalario. Han advertido de que, de manera reiterada y conocida, se pone en riesgo la atención quirúrgica urgente del hospital y los pacientes atendidos. Al respecto, desde la dirección del Hospital Clínico han aclarado que la situación está siendo gestionada por la Dirección de Enfermería, que ya ha tomado medidas para mejorar la dotación de recursos humanos en este área asistencial y han incidido en que la asistencia se encuentra totalmente garantizada las 24 horas del día. En un comunicado, Satshe ha advertido de que indignación y menosprecio es lo que sienten las enfermeras de los quirófanos de urgencias del Hospital Clínico por parte del gerente Jesús Fernández Galán ante la respuesta negativa reiterada a las diferentes solicitudes de reunión para poder expresarle una vez más la infradotación habitual de personal que tiene este servicio, advirtiendo de que es la misma desde hace 36 años, a pesar de que la población y la demanda clínica han aumentado de manera excepcional. A juicio de Satshe, solo él, como máximo gestor del centro, tiene la capacidad para poder solucionar esta situación de ratio insuficiente. La Junta estima que la reclasificación del personal estatutario donde el SADD necesita un marco legal estatal. El Consejo de Gobierno asegura que la modificación requiere una norma estatal con rango legal para regular la materia en cuestión. El Consejo de Gobierno ha manifestado su criterio respecto a la reclasificación del personal estatutario del Servicio Andaluz de Salud, presentada por el Grupo Parlamentario por Andalucía en el Parlamento, y señala que es necesario un desarrollo de ámbito nacional. Así, la Junta entiende que, según la normativa y jurisprudencia aportada, es necesaria una norma estatal con rango legal que regule la materia, así como la necesaria coordinación entre la Administración del Estado y las comunidades autónomas para evitar indeseables disfunciones, ya que se trata de categorías profesionales sanitarias con implantación en todo el territorio. Por otro lado, aunque se trata de una proposición de ley que no tendrá impacto en 2024, sí que debería contemplar el impacto económico que generará a partir de 2025 y que compromete ejercicios futuros. Sanidad presentará el jueves a las comunidades autónomas la posible ampliación de espacios libres sin humo dentro del plan antitabaco. Aunque no se determina cuál es, la prohibición pretende extenderse a terrazas de bares y marquesinas públicas. El Ministerio de Sanidad va a trasladar a la Comisión de Salud Pública del Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud la posible ampliación de espacios libres sin humos establecidos dentro del Plan Integral de Prevención y Control del Tabaquismo en el que se está trabajando desde hace años. Advierte de que la especificación concreta de cuáles son los espacios de humo tendrá que recogerse en la reforma legislativa, no en el Plan Integral. Aunque no se determina aún cuáles son estos espacios, se baraja la prohibición de fumar en las terrazas de los bares o bajo las marquesinas del transporte público. Por otro lado, sobre una posible subida del precio del tabaco, el Ministerio ha recordado que toda medida relacionada con impuestos es competencia única y exclusiva de Hacienda. No obstante, el Plan Integral de Control y Prevención del Tabaquismo recoge el incremento de los impuestos para equiparar el precio a los países colindantes. Para el Ministerio, esta es una medida de probada eficacia para la disminución del tabaquismo, la disminución de la mortalidad, los ingresos y la carga de enfermedad derivada del tabaquismo. Con Málaga pide a la Junta de Andalucía la declaración de la Cueva de las Estagamitas como monumento natural. Destaca que posee valores geológicos excepcionales y requiere acciones urgentes ante la falta de figuras de protección, planes de conservación y la grave amenaza que supone la actividad minera que se está desarrollando en su entorno. Con Málaga defenderá ante la Comisión Plenaria de Urbanismo una moción con una batería de medidas para la protección integral, investigación y divulgación del conjunto geológico y patrimonial de la araña y de forma específica de la Cueva de las Estagamitas, comenzando por su declaración como monumento natural por parte de la Junta de Andalucía. Junto a la petición para su declaración como monumento natural, la moción insta a la Junta a incluir la Cueva de las Estagamitas en el inventario andaluz de georrecursos, promover su inclusión en el catálogo nacional e internacional de lugares de interés geológico y a valorar la ampliación del BIC de la Cueva Navarro IV. Asimismo, emplaza al Ayuntamiento a presupuestar actuaciones para la mejora del conjunto cárcico de cuevas, covachas y abrigos prehistóricos de la araña, así como a impulsar las labores de investigación para que avance el proyecto de parque arqueológico. Es inaudito que en estos tres años no se haya hecho absolutamente nada para proteger una cueva que tal y como hemos podido conocer recientemente a partir del estudio de la Universidad de Granada es una cueva única en el mundo. Solo hay tres cuevas más con estegamitas similares a las que se han encontrado en esta cueva, en Australia, en Puerto Rico y en Eslovaquia. Estamos hablando de una cueva que es única, que es excepcional y que por tanto debe de ser protegida. Por su parte, el diputado de Sumar en el Congreso y coordinador andaluz de Izquierda Unida pone de relieve que en la actualidad la cueva carece de protección y es esencial preservarla en su totalidad, atendiendo a la Ley de Patrimonio Histórico de Andalucía que obliga a investigar y proteger bienes de interés patrimonial y medioambiental. Creo que es importante que tengamos presente que el valor de este patrimonio hay que protegerlo por su propia importancia, pero también hay que protegerlo por la amenaza que supone que haya una cantera a cielo abierto en su propio entorno. Por eso no entendemos que el Gobierno andaluz continúe en esa actitud titubeante, parece para no molestar a la explotación de esta cantera y no haga caso a los informes que están apuntando a la necesidad de proteger el patrimonio. El pasado 29 de febrero, tres años después de que fuera descubierta, se hizo público un estudio realizado por la Universidad de Granada a petición de la Junta de Andalucía que concluye la necesidad de establecer una figura de protección ante el elevado valor natural y científico de la cueva. La Junta gestiona más de 2,5 millones de documentos de forma automatizada en dos años gracias a la inteligencia artificial. Se han tramitado más de 1,4 millones de expedientes acortando los plazos de resolución. El informe sobre la automatización de procesos llevada a cabo por la Agencia Digital de Andalucía en los dos últimos años a través de la Unidad de Automatización Inteligente ha ejecutado más de medio millón de horas de trabajo de robots con más de 1,4 millones de expedientes gestionados y 2,5 millones de documentos tratados de forma automatizada por la inteligencia artificial en 41 proyectos de 11 consejerías de los que 25 aún están en funcionamiento, 9 han finalizado y 7 están en construcción. Eso significa el haber podido dedicar a los profesionales al personal al servicio de la administración a tareas mucho más productivas que a la mera comprobación de documentación que en cualquier gestión de un procedimiento de una prestación de una ayuda a una subvención significaba un tiempo increíble un tiempo tremendo. Hemos permitido a través de esta unidad de automatización liberar tiempo a los gestores públicos. Solo en el último año la fuerza de trabajo digital ha sido equivalente al tiempo de trabajo de 150 personas permitiendo así liberar tiempo a los gestores públicos para dedicarlo a las tareas que requieren de su experiencia agilizando los plazos de resolución de los procedimientos y aumentando la eficiencia operativa la fiabilidad y la agilidad de la administración. Educación va a aumentar las restricciones del uso de móviles en las aulas como propone el Consejo Escolar. La consejería anuncia que recogerá la medida de limitación total de estos dispositivos hasta segundo de la ESO en los decretos que regulan el funcionamiento de los centros escolares. La Junta ha anunciado que aplicará en las aulas andaluzas las recomendaciones del dictamen que el Consejo Escolar de Andalucía ha hecho público sobre el uso de teléfonos móviles en los centros educativos y que supondrán un aumento de las restricciones. Su aplicación se llevará a cabo mediante modificación de los decretos que regulan el funcionamiento de estos centros. La propuesta del Consejo se refiere a cualquier tipo de uso del móvil y otros dispositivos personales análogos hasta segundo de la ESO inclusive en todas las enseñanzas de competencia de la consejería. A partir de tercero de la ESO recomiendan limitar su uso en la jornada escolar a determinados momentos puntuales con fines exclusivamente didácticos y con criterios pedagógicos debidamente justificados en el proyecto educativo de los centros teniendo en cuenta en todo caso la edad del alumnado su maduración y sus características psicoevolutivas. La regulación se extiende a toda la jornada escolar incluyendo recreos actividades complementarias extraescolares y transporte y a todos los espacios de los centros educativos incluyendo comedores pasillos y zonas comunes. El foro transfiere e impulsará en esta edición la atracción de más de 500 empresas y entidades del ecosistema I+, D+, I. se va a celebrar del 20 al 22 de marzo y asuma profesionales procedentes de más de una veintena de países. Transfiere Foro Europeo para la Ciencia, Tecnología e Innovación impulsará la atracción de más de 500 empresas y entidades del ecosistema I+, D+, I en su edición 2024 y reunirá profesionales procedentes de más de una veintena de países. Transfiere que tendrá lugar del 20 al 22 de marzo en el Palacio de Ferias y Congresos alcanza su decimotercera edición con una nueva puesta en escena que pone el acento a un tejido empresarial con fuerza competitiva con el objetivo de visibilizar a las empresas como pilar del desarrollo innovador. Será bajo el paraguas de la iniciativa Transfiere Tracciona una novedad esta edición que suma la innovación de las empresas los organismos intermedios de la innovación la academia y las administraciones públicas para impulsar las sinergias y la colaboración público-privada y totalmente privada. De esta manera el foro que ha sido presentado en Madrid muestra su capacidad para traccionar la economía del conocimiento donde cobran especial protagonismo los organismos intermedios de la innovación con la participación de los clústeres plataformas parques centros e institutos tecnológicos. Yo creo que es un ejemplo yo no solo creo que a nivel nacional sino también a nivel internacional europeo sin duda de un ecosistema de innovación exitoso esto es seguramente gracias a muchos agentes por supuesto la universidad el parque Transfiere adquiere un destacado compromiso con el talento y el emprendimiento innovador que encuentra en el foro diferentes oportunidades para posicionarse y acceder a opciones reales de financiación ya están registradas más de 75 startups en las diferentes propuestas La cita más importante en el ámbito de la I+, D+, I en el sur de Europa es un lugar donde la idea se convierte en acción donde la ciencia se encuentra con la sociedad El evento contará con la participación de más de 40 inversores con una agenda específica que les permitirá conocer de primera mano los proyectos de las startups participantes o los 28 prototipos expuestos en la zona expositiva que serán presentados por grupos de investigación y por spin-off ¿Cómo conseguir que la investigación también trabaje a la demanda de los propios sectores productivos? Y el sector productivo tiene que conocer entonces esa máquina de producir ciencia y conocimiento que tiene España Otro de los actores protagonistas de Transfieres es la Academia que estará representada a través de la participación de 48 universidades del territorio nacional Pues ahora conocemos otras noticias también destacadas de este martes 12 de marzo La Dirección General de Tráfico ha iniciado esta semana una campaña de control del uso del cinturón de seguridad y de los sistemas de retención infantil tanto en vías urbanas como interurbanas de Andalucía Hasta el próximo domingo 17 de marzo los agentes comprobarán que todos los ocupantes de los vehículos utilizan el cinturón o el CRI correcto Los andaluces vuelven a calificar con un sobresaliente la atención prestada por el 112 y las llamadas gestionadas por el servicio han aumentado más de un 29% siendo el número de incidencias atendidas superior a los 4,2 millones Los meses de verano fueron los de mayor actividad con el mes de agosto a la cabeza de las emergencias coordinadas Respecto al tipo de las incidencias las más solicitadas han sido las sanitarias seguida de las relacionadas con seguridad ciudadana incidencias de tráfico y accidentes de circulación La campaña puesta en marcha por el colectivo Defendamos Nuestro Horizonte para paralizar la construcción del rascacielos en el puerto supera ya a los 13.000 euros La idea de esta campaña de crowdfunding es recaudar fondos para presentar un recurso contencioso administrativo contra este proyecto El Unicaja rumbo a Turquía para medirse mañana al Tofas Bursa Los malagueños sellarán su pasaporte para los cuartos de final de la BCL como primero del grupo 1 si consiguen vencer a los turcos Bursa es la puerta de acceso a los cuartos de final de la BCL El Unicaja viaja a Turquía para medirse este miércoles al Tofas Bursa Será un encuentro muy complicado entre dos equipos que tienen muy cerca el pase para los cuartos de final de la BCL En el caso de los malagueños las cuentas son simples Si ganan al Tofas Bursa sellarán su pase a la siguiente ronda como líderes del grupo 1 Por su parte el conjunto turco que marcha en segunda posición del grupo 1 con un balance 2-2 igualado con el Cholet Basket buscará ganar a la Unicaja para dar un paso de gigante a los play-off De hecho si Tofas Bursa gana al conjunto malagueño y pierde el Cholet Basket ante el SIG Strasbourg en el otro duelo del grupo tanto Unicaja como Tofas Bursa serán equipos de play-off Si se dieran estos resultados en la jornada 5 de la BCL con la victoria de ambos equipos el averag particular entre malagueños y turcos podría ser decisivo para saber cómo se reparte la primera y segunda posición del grupo 1 de este round of 16 de la BCL Hay que recordar que el Unicaja ganó en la primera vuelta al Tofas Bursa por 89-70 En este caso la última jornada del grupo 1 sería decisiva El Tofas Bursa llega a la cita tras haber puesto contra las cuerdas al poderoso Anadol Uefes Estambul ante el que cedió por un ajustado 93-95 En su liga doméstica se encuentra en décima posición con 9 triunfos y 12 derrotas Tanto el Unicaja como el Tofas Bursa se verán las caras por cuarta vez en su historia siendo el balance de dos victorias y una derrota El Uman Tequera certifica su extraordinaria temporada en el último encuentro frente al Melestar un encuentro duro y reñido en el que los malagueños consiguieron la victoria por 4-2 El Uman Tequera aún tenía en la memoria la derrota que sufrieron por parte del Melestar en la temporada 2023 y recibieron a los melillenses con ganas de ganar Y así fue tanto que el primer gol llegó en el minuto 3 de la mano de Cobarro El 2-0 tuvo la firma de Nando en una acción de estrategia desde el córner El 9 fusiló la red con un potente zurdazo con su pierna izquierda remató sin dejar caer la pelota en un envío de Alvarito La recta final del primer tiempo tuvo de todo Rakonskis dispuso de dos ofensivas para marcar y no acertó en la finalización No subió el 3-0 al marcador y sí el 2-1 obra de Guille Barreno con el que los protagonistas enfilaron los vestuarios A la vuelta empezaron y sorprendieron a Conejo con un zurdazo contundente que igualó el choque 2-2 Una vez perdida la ventaja el conjunto anfitrión trató de mantener la calma y ganar confianza con el balón para ir ganando metros hacia la meta contraria La respuesta no tardó en producirse Davidillo exigió una parada de Gonzalo Puebla en un zurdazo exterior y Cobarro estuvo muy atento al rechace y estableció el 3-2 en el Luminoso La conclusión del envite fue emocionante y tras unas jugadas interesantes llegó el 4-2 de la mano de Burrito Sí, es complicado meter el gol es muy complicado al final tenemos muchas ocasiones y al final también estamos yo creo dependiendo mucho de los goles de Leandriño ahora que yo estoy de suerte y en los últimos minutos estoy metiendo también Cobarro, Nando al final creo que tenemos que subir un poco el nivel no de ocasiones de goles para que los partidos como estos pues vayamos un poco más calmados a los minutos finales El CDU Mantequera sacó adelante un encuentro complicado en el Arguelles para continuar una semana más al frente de la clasificación de la categoría de plata con 59 puntos el próximo sábado 16 de marzo jugará a domicilio frente al Leganes He imbatido en casa una vuelta entera y matemáticamente estamos en playoff desde la jornada anterior yo creo que es para darle la enhorabuena a todo el equipo a todos los jugadores al final todos son importantes lo digo hoy ha jugado Conejo venía jugando Mario y Conejo ha estado un nivel altísimo y ha sido muy importante la consecución de los tres puntos y todos estos logros pues la verdad es que te dejan muy contento pero no hemos conseguido nada en dos semanas esto puede cambiar dos semanas no gana gana Zaragoza y le da la vuelta a la tortilla seguimos con el Trops Málaga que fue el claro vencedor ante el Cisne Pontevedra aunque controló el duelo de principio a fin el encuentro terminó con un ajustado 29 a 28 el Trops Málaga hizo los deberes y sumó en su feudo los dos puntos ante el club Cisne de Pontevedra tras vencer 29 a 28 en un duelo directo por acabar la fase regular de la división de honor plata de la zona de playoff de ascenso a la liga a Sobal este resultado permite al cuadro malagueño presionar al resto de equipos que también se encuentran en la carrera por alcanzar la élite aunque no sea de forma directa ya que a falta de siete partidos para la conclusión de la primera fase de la competición todo apunta que el primer puesto se lo van a disputar el Guadalajara San Pablo Burgos y el ID Energy Caserío Ciudad Real el partido del sábado frente al Cisne arrancó tal y como se preveía con un juego vibrante con las defensas brillando a gran altura el cuadro blanquiazul volvía de forma eventual al pabellón Fray Francisco Baños del Colegio Los Olivos después de dos encuentros anteriores jugados en el Afonso Queipo de Llano del Complejo Deportivo de Ciudad Jardín donde regresará en las próximas jornadas y lo hacía para reencontrarse con una victoria de peso conseguida en los instantes finales el cuadro de la Costa del Sol comenzó mejor que su rival con una dura defensa y afortunado en ataque de hecho en menos de cuatro minutos de juego el marcador anunciaba un claro 3-0 con goles de Peter Melgar y Consuegra pero luego llegaría la réplica del Cisne después de las dos dianas de Arias 3-2 que serviría para meter presión al equipo local tras un tiempo de juego intenso en el que hubo de todo y cuando todo parecía que el choque acabaría de forma injusta en tablas Peter a falta de 10 segundos puso el definitivo 29-28 de fuerte lanzamiento desde los 9 metros momento que festejó con entusiasmo el público congregado en Los Olivos así las cosas este importante triunfo deja al Trops de nuevo a tiro de piedra de los puestos de fase de ascenso por lo que una victoria la próxima semana en Alicante frente a Agustinos supondría un impulso importante de cara a conseguir el objetivo Pues aquí tienen la previsión metrológica para mañana como pueden ver ausencia de lluvias cielos parcialmente cubiertos y temperaturas bastante primaverales entre 19 grados y 8 grados Y antes de despedirnos les proponemos visitar el primer Museo Militar de Málaga que se sitúa en la céntrica Plaza de San Francisco allí podrán disfrutar de un didáctico viaje a la historia militar de España a lo largo de medio siglo se trata de la colección particular de Javier Chaos que atesora material que va desde el reinado de Alfonso XIII pasa por la segunda república e incluso abarca a la división azul e incluso la guerra civil imágenes con las que les deseamos una feliz noche en la isla de la antigua luna de Alfonso XIII Gracias por ver el video Gracias por ver el video